Un nuevo caso de un quemado con pólvora se registró en la villa de Céspedes en esta ocasión. La víctima fue un menor de edad. Para ampliar esta información, vamos en directo con nuestra compañera Sugei Patín. Sugei, adelante con la noticia. Bueno, hay mucha preocupación, bienvenida a esta información de SNS Noticias, por la situación que se está viviendo. Ya llevamos tres quemados con pólvora aquí en el municipio de Tuluá. El caso más reciente de un niño de 13 años. Así es, el día de ayer tuvimos un caso lamentable de un menor de 13 años, el cual tuvo quemaduras en miembros inferiores en una de sus manos. El llamado es a la comunidad a evitar este tipo de hechos en nuestra ciudad. Hablemos precisamente, ya van tres casos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿De pronto falta de conciencia, sensibilización? Sí, así es. Por medio de la Secretaría de Salud Municipal, estamos sensibilizando en la zona centro, que en ese momentico maneja un flujo de población siempre fuerte. Entonces, estamos con campañas de sensibilización con el fin de que se eviten estos hechos. El fin de semana tuvimos, lamentablemente, dos quemados, dos hombres ya adultos, uno de 26, otro de 29 años, los cuales fueron atendidos. Pero la idea es que la comunidad tome conciencia y evite el uso y el manejo de pólvora. Sobre el caso del niño de 13 años, ¿qué se dice? ¿Cómo fueron los hechos? Es un chico que estaba manipulando un artefacto y pues explotó en su mano. Entonces, tuvo unas quemaduras de segundo grado. Fue atendido en el hospital Rubén Cruz Vélez. En este momentico está bien, pero el llamado es que los padres estén muy pendientes de sus hijos. Que no los descuiden, que no los dejen manipular ningún tipo de pólvora porque por mínimo que sea.